¡Gracias! Primero, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un placer desde el ecoturista colaborar como hicimos en la primera edición, la que era con un enfoque más internacional y por supuesto en esta, que estamos en casa, en una edición más nacional y en lo que haga falta, encantados de todo lo que sea sumar y apoyar iniciativas como esta. Así que, por mi parte, desde el ecoturista muchas gracias y en lo personal pues encantado, ¿qué te voy a contar? Ya lo has contado un poquito también al principio, encantado de estar aquí, de estar con todos los que estáis al otro lado de la pantalla y bueno, vamos a darnos un viaje por España, vamos a hacer un recorrido en algo que se ha convertido o a través de algo que se ha convertido en sí mismo en una forma de viajar, como es los Big Five, los cinco grandes. ¿Qué es esto de los Big Five? Bueno, irremediablemente, claro, los cinco grandes Big Five, me imagino que habrá gente que no lo conozca, pero muchos seguro que sí lo conocéis, nos llevan, como digo, inexorablemente al continente africano. Y es verdad, es verdad que esto surge, los cinco grandes surgen en África, a finales del 1800 y pico, comienzos del 1900, surge allí, bueno, surge como... Porque los safaris que se hacían, safari viene, es una palabra suahili que significa viajar, los safaris se hacen o se hacían en aquella época sobre todo por lo que se hacían, que eran safaris cinegéticos. Entonces, a partir de ahí, se desarrolla pues toda una cultura, una moda en aquellos años también, que subió como la espuma muy rápidamente en África, en torno a los cinco grandes. Aquí hay algunas imágenes de época, son unas imágenes que además tienen historia. Hombre, es complicado identificar a quienes salen ahí, pero este señor de la derecha que está ahí con un elefante, pues es Dennis Fitzhatton, famoso Robert Redford de Memorias de África, que era organizador de safaris. Y a su izquierda está él con un ayudante y en el centro está una señora que tenía que firmar como señor en los libros y que es o es interpretado el papel de Meryl Streep, ¿no? Y es la, bueno, pues el artífice de esa novela. Y en torno, ya digo, por situarnos un poco en esa época, que es donde surge todo esto, los cinco grandes, que en principio eran los que iban a cazar, pues eran los cinco grandes trofeos, ¿no? Por su prestigio, por su fiereza, por su belleza, muchas veces, ¿no? El elefante, el león, el búfalo, el rinoceronte, normalmente el negro, que es ese que está ahí en la foto, también el blanco, pero el negro, digamos, que es un poco más agresivo, y el leopardo. Bueno, esos son los cinco grandes animales de la fauna africana que, afortunadamente, en los últimos años, pues bueno, digamos que se ha ido dejando el rifle, se ha ido cogiendo más la cámara de fotos y es lo que, ya digo, sirve incluso de excusa o de hilo conductor de un viaje, ¿no? Bueno, en los cinco grandes se ha convertido en sí mismo en una forma de viajar. Uno va a viajar para recorrer diferentes espacios naturales y ver los cinco grandes, ¿no? Claro, los sudafricanos, son unos grandes maestros del marketing, rápidamente vieron que, oye, que el turismo de safaris movía mucho dinero y, bueno, pues además de estos cinco grandes, había otro par de animales que tenían ahí que causaban sensación y se decidió incluirlos como los super two, los super dos, ¿no? Que es el caso del guepardo y del licaón, el perro africano. Hombre, el licaón, por bonito no creo que lo metieran, pero sí por importante y por escaso, aunque bueno, tiene su gracia. Cuando uno lo ve allí, que no es fácil de ver según donde estés, pues tiene su gracia, ¿no? Y no solo eso, en Sudáfrica, digo, porque el tema de los cinco grandes y los super dos, en cualquier destino o país africano de safari, Tanzania, Kenia, Uganda, el licaón es muy complicado, pero bueno, hay que decir, ahí se pueden ver, ¿no? Pero en Sudáfrica, que además cuenta con estos dos animales más en el mar, en este caso, pues tienen el concepto de marketing, como digo, de estos sudafricanos, que son los Big Seven, los siete grandes. Los cinco grandes, que están ahí a la izquierda, y al lado, pues, la ballena franco-austal y el tiburón blanco. Incluso van más allá y han dicho, bueno, si tenemos los cinco grandes, pues podemos tener los cinco pequeños, efectivamente, ahí hicieron su lista de los cinco pequeños. Que al final uno, cuando va de viaje, bueno, pues digamos que se marca un poco la meta de a ver si los veo, ¿no? Pero detrás de todos estos animales, por supuesto, los ecosistemas, la naturaleza, infinidad de especies más, pues al final te abruman, ¿no? Por lo cual, eso es un poco, como digo, la excusa, pero bueno, es una manera simpática de acometer un viaje, ¿no? Sobre todo en esos primeros viajes, en esos primeros safaris. Y no solo los cinco pequeños, sino también a nivel de árboles. En Sudáfrica tienen sus cinco grandes árboles. Bueno, pues en España no podíamos ser menos. Ya digo, no solo tiene su origen en África, pero a día de hoy es un concepto que se maneja fuera de África, en la India. En la India tienen también sus propios cinco grandes. Incluso tienen seis, porque además de los primos de estos que hemos visto, tienen el tigre. También tienen el león, tienen el león asiático, ¿vale? Pero en este caso, además, tendrían el tigre, con lo cual se habla de los seis grandes, ¿no? Y como digo, en España, pues tenemos una biodiversidad espectacular que, bueno, pues sin duda tenemos que poner sobre la mesa. Todavía no he llegado a los cinco grandes de España, ahora llegaremos, pero sí voy a explicaros un poco la importancia que tenemos a nivel nacional con la naturaleza, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Bueno, en el contexto europeo, digamos que estamos a la cabeza. Quizá podríamos ahí un poco pelear o codearnos con Grecia, quizá, ¿no? Pero bueno, en cuanto a cómo medir la biodiversidad, que la biodiversidad se mide a nivel ecosistema, a nivel específico y a nivel genético, ¿no? Digamos que estamos sin duda a la cabeza. En este contexto europeo, sobre todo, por ceñirnos a una figura de protección, es la Red Natura 2000, ¿no? La Red Natura 2000 es esta gran red de espacios naturales protegidos que, por extensión, es la, aunque es en Europa, pero por extensión es la mayor red mundial de áreas, no hay tantas áreas naturales protegidas gestionadas de manera conjunta, ¿no? Estamos hablando de más de 27.500 espacios naturales protegidos, una barbaridad, y casi 1.200.000 kilómetros cuadrados. Bien, dentro de esa Red Natura 2000, a nivel europeo, bueno, pues España aporta un altísimo porcentaje en comparación con el resto de países. Casi 2.200 espacios naturales y 22.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Digamos que aproximadamente, pues, podríamos estar en torno al 28 o 30% del territorio español dentro de Red Natura 2000. Además, en cuanto a biodiversidad, tenemos cuatro de las nueve regiones biogeográficas que hay en el continente. La Mediterránea, sobre todo, dominante, la Atlántica, la Alpina, en algunos puntos del Pirineo, y la Macaronésica, ¿no? En este caso, a nuestros queridos amigos canarios, ¿no? Les toca de hielo. No solo a ellos, pero sí, las Islas Canarias están en la región macaronésica. Y en cuanto a la Red Nacional de Áreas Protegidas, pues, están los 15 parques nacionales, que representan un 3,5% más o menos de España, y somos de nuevo líderes, en este caso, no ya en Europa, sino en el mundial, como, con 52, pues, como el país con mayor número de reservas de la biosfera. Bueno, ¿qué representa España en términos de biodiversidad? Pues, fijaros, más de 85.000 especies de flora y fauna. Esto es, más de la mitad de las especies de la fauna que hay en Europa están en España. Y el 5% de las especies de la fauna mundial están en España. Y el 80% de la flora europea. Casi, como digo, la mitad de las regiones biogeográficas. Más de la mitad de los hábitats terrestres, que son de interés comunitario. Y el 30% de los endemismos europeos, que en definitiva hablamos de la mayor diversidad de Europa. En cuanto a números, bueno, pues, con 15 millones pre-pandemia, con 15 millones en el año 2019, solo en los parques nacionales, en los parques naturales, en los años anteriores, se calculaban en torno, por encima de 22, 23 millones de visitantes en España, hablo, ¿vale? Pero sí genera o representa ya un 6% de los ingresos del mercado turístico en España. Bueno, y llegamos por fin a lo que podríamos ser, podrían ser los iconos de la fauna ibérica, ¿no? Bueno, a ver, partimos de que esto es una lista subjetiva, ¿vale? Seguramente muchos lo compartáis, pero habrá quien diga, ah, pues mira, yo quitaría no sé qué bicho y pondría no sé qué otro, ¿no? Seguro que sus motivos tiene. Bueno, pues yo creo que los cinco grandes de la fauna ibérica, pues por méritos propios que ahora explicaré, que son el lobo ibérico, el lince ibérico, el oso pardo, el buitre negro y el águila imperial. Y también tenemos nuestro super 2, ¿eh? Tenemos nuestro super 2, que podría ser el quebrantahuesos y la agutarda común por lo que representan. Por supuesto, también tenemos nuestros cinco pequeños de la fauna ibérica, ese desman, la mariposa preciosa, ¿no? Esa mariposa isabelina, nocturna, pero con ese colorido y enorme, por cierto. La abeja, por la importancia que tienen en los ecosistemas, como polinizador. El camaleón es el único que está fuera de Europa, ¿no? El camaleón de África, perdón, el camaleón europeo. Y bueno, ahí tengo en el centro, quizá la más importante puede ser la abeja, no lo sé, pero en España el conejo, sin duda, es básico, ¿no? Por lo que representa como alimento, entre otras cosas, para dos de los grandes, podrían ser tres, como es sobre todo el lince y el águila imperial. Bueno, ¿por qué estos cinco grandes? Bueno, principalmente son especies amenazadas y sin duda con un atractivo muy importante, ¿no? Estamos ahí todos de acuerdo. Bueno, el oso pardo es un endemismo ibérico, es muy escaso y es una especie clave, como otras como cuatro de los cinco, ¿no? Es una especie clave del ecosistema, está arriba en la punta del iceberg, no solo ya en la pirámide trófica, sino como especie, es una especie paraguas, que protegiéndola a ella se protegen infinidad de especies que dependen de esas relaciones interespecíficas del hábitat y del ecosistema donde habita, ¿no? Lo mismo que el lobo, también muy escaso, otro endemismo ibérico, es una especie clave y además tenemos, con permiso de los rumanos, la mayor densidad de lobos de Europa y sin permiso de los rumanos, la mayor densidad de la Europa occidental. En cuanto al buitre negro, contamos con la mayor población mundial y la máxima densidad mundial y el águila imperial, otro endemismo ibérico, escaso, especie clave de nuevo y en España vive el 97% de la población mundial de águila imperial ibérica. Y el lince, el lince muy escaso, va recuperando, ya no es el felino más amenazado del planeta, afortunadamente ahora estamos, digamos que sería el segundo, por detrás del tigre de Amur, el tigre siberiano, ¿no? Y hay todavía menos, incluso que linces, pero hasta hace muy poquito ha sido el felino más amenazado del planeta. Y lo mismo, el 90% de los linces ibéricos están en España. ¿Y por qué estos superdos? Bueno, pues el quebrantahuesos, hablamos, en los últimos números hablan de en torno a mil ejemplares de quebrantahuesos, no es un endemismo quebrantahuesos, de hecho, es sobre todo representativo de los Himalayas, ¿no? Incluso está en África también, en otros sitios de Europa. A poquitos, pero bueno, en algunos otros sitios, ¿no? Pero en Asia sí está en más sitios. Pero sí es una necrófaga ósea muy especializada, ¿no? Es el buitre que se encarga de comer lo que otros, o hasta donde otros, no llegan. Que ya es complicado no llegar a algo cuando uno es buitre y tiene hambre. Bueno, pues ahí está el quebrantahuesos para encargarse de eso. Y la butarda, el representante del grupo más amenazado de aves que tenemos en Europa, que son las esteparias. Bueno, pues en España tenemos el 90% de la población mundial. Los cinco grandes podríamos hacer o establecer una zona de observación, que bueno, yo la he enumerado ahí, geográficamente, donde uno podría ver, digamos, arriba en la parte de la montaña de Cantábrica, ¿no? La zona de Fuentes de Narcea, de Somiedo, la zona número 2, que es la Sierra de la Culebra, en Zamora, Monfragüe, en Extremadura, la Sierra de Andújar y las sierras de Cardeña y Montoro, Andújar en Jaén, Cardeña y Montoro en Córdoba, y Doñana, el espacio natural Doñana, ¿no? Parque Nacional y Parque Natural. Bueno, pues digamos que ahí se cuece o sería la columna vertebral de los cinco grandes de la fauna ibérica, ¿no? Ahí he puesto un poquito las flechitas, donde podría verse cada uno de ellos. Y fijaros cómo cambia el paisaje, pues desde la alta montaña cantábrica hasta el nivel del mar, hasta un humedal litoral de la envergadura de Doñana, ¿no? Por ahí se atraviesa, pues, media montaña, monte mediterráneo, bosque mediterráneo, en fin, los paisajes, solo con estos cinco espacios naturales, pues estamos de acuerdo en que son absolutamente espectaculares y se van atravesando infinidad de hábitats diferentes, ¿no? Esos cinco principales, que están marcados con un círculo más oscuro, podríamos añadir esa zona de los Super 2, ¿no? En Picos de Europa, el número 15 que está allá arriba, o las lagunas de Villafáfira, por mencionar algunas, con el caso de la butarda, bueno, pues ya tenemos ahí un eje mayor, ¿no? Y luego esta cantidad de espacios que complementan hasta casi una veintena, en torno a esa franja, donde podemos ver, pues, estos cinco grandes, ¿no? En algunos sitios veremos tres de los cinco, o históricamente han vivido cuatro de los cinco, esperemos que vuelvan pronto, el cuarto, o se ven dos de los cinco, en fin, yo creo que en cualquier caso son espacios emblemáticos en torno a ese eje vertebral y lo conductor de los cinco grandes, ¿no? Y quería, José Luis, con tu permiso, dar una premisa como de diferencia a todos que están ahí conectados al otro lado de la pantalla. Acuérdate que eres mayor que yo y no me tienes que pedir permiso. Bueno, bueno, nada, por diez minutos, ¿eh? Lo de mayor, digo, bueno, igual no, tendríamos que mirarlo. Digo, dar una primicia, y es que este hilo conductor de la observación o al encuentro de los cinco grandes de la fauna ibérica, bueno, pues en breve, en tres, cuatro semanas, yo creo que a finales de marzo ya estará en la calle, será mi próximo libro, ahí está el título, se llamará la ruta cinco, y bueno, pues consistirá un poco en eso, ¿no? A nivel personal, después de muchos años recorriendo la península ibérica y España detrás de estos animales, pues un poco cuaderno de campo, diario de viaje, consejos, anécdotas, cómo son las experiencias de ir a Berlince, de ir a Beroso, de ir a Berlina Imperial, en ese recorrido que estamos hablando de casi mil kilómetros, ¿eh? De norte a sur, o de sur a norte, lo podéis hacer como queráis. Bueno, pues eso será, o todo eso lo cuento en la ruta cinco, que como digo, saldrá o estará a la venta ya, me imagino, a final de este mes, por redes sociales, el que esté interesado, no se preocupe, os informaré convenientemente. Pero bueno, yo creo que personalmente estoy muy contento de cómo ha quedado el libro, yo creo que es un ensayo, que son relatos para leer, no llega a ser novela, pero digamos que es un libro de lectura, no es una guía de viajes, aunque tiene algo de viaje, ¿no? Yo creo que ha quedado, como digo, personalmente muy contento. Bueno, ¿y por qué? Pues porque al final existen muchas rutas en el mundo para eso, para ver naturaleza, ¿no? Que se lo pregunten, decía yo lo de los cinco grandes de los sudafricanos y el marketing, pues que le pregunten en esto que se llama el touring, las rutas turísticas, o hacer turismo de rutas turísticas, que se lo pregunten a los americanos, ¿no? Con el ecoturín con la ruta 66, por ejemplo, o a los argentinos en la ruta 40. Islandia con el anillo, Nueva Zelanda, Noruega, Irlanda, en fin, Suiza con la Gran Route, hay infinidad de recorridos de ecoturín. Bueno, pues hasta ahora no hay en España, ahora ha llegado la ruta 5, pero hasta ahora no hay en España un gran recorrido por España con el hilo conductor de la naturaleza, con ese objeto de viaje, ¿no? Bueno, y volviendo un poco a los cinco grandes, bueno, pues la verdad es que el pasado lo han tenido complicado, son bichos que lo han tenido complicado, sobre todo a partir del año 53, cuando hubo unos años ahí que se crearon el gobierno de España, Francisco Franco, crearon en el año 53 las juntas provinciales de extinción de animales dañinos, popularmente, y lo de protección de la caza no hace mucha gracia, pero bueno, decían que era para proteger la caza. Digamos que popularmente conocido como las juntas de extinción de alimañas, ¿no? Bueno, esto era como la inquisición faunística, o sea, todo lo que se movía había que matarlo. De hecho, estas juntas se dedicaban a procurar el suministro y distribución de venenos, de lazos, y todo lo que sirviera para extinguir estos animales, y además no solo eso, premiar a la gente que podía demostrar fehacientemente que lo había erradicado, ¿no? Con lo cual, fijaros el panorama que tenían, ¿no? Aquí tenéis algunos datos, fijaros, ¿no? El águila imperial, que es la que nos toca, estaría en el apartado de águilas, en la segunda fila. Fijaros, lobos, en ese periodo, porque luego, afortunadamente, duró pocos años, ¿no? Hasta el 63, pero bueno. Lobos, pues casi 1.500 lobos exterminaron, ¿no? Linces, 153, en ese periodo que pone ahí arriba en la tabla. Quiero decir, aquí tenéis, incluso además, lobos, en la columna de la izquierda, por supuesto mataban todo. Cuando digo todo, hembras y crías, por supuesto. Y aquí a la derecha tenéis en la columna de la cantidad que se les pagaba, en pesetas, claro, en el año 61, pues lo que se les pagó a las juntas que había en cada provincia de España por esos hechos, ¿no? Bueno, afortunadamente, entran en acción una serie de personas, personajes ilustres, ¿no? Que son nuestros naturalistas españoles, como José Antonio Valverde, como Francisco Bernis, Miguel de Libes, y sobre todo, pues, sobre todo no por nada, sino por el poder de comunicación tan tremendo que tenía Félix Rodríguez de la Fuente con el hombre y la tierra, ¿no? Y a partir de ahí, entre la extinción de las juntas de Alimañas, ¿no? Y el papel relevante de estos naturalistas, pues digamos que se pegó un giro radical a la situación de las especies. Voy a pasar muy rápidamente por la situación de cómo está a día de hoy cada una de las especies y vamos a ver fotos, sobre todo, de esta ruta 5, de este recorrido tras los cinco grandes de la fauna ibérica. Bueno, primero, en el tema del oso pardo, actualmente, pues, el último ascenso en los cifras en torno a 400, unos 350 en la cordillera cantábrica y un poquito más de 50 en Pirineo, ¿no? Pero claro, hubo un cuello de botella muy importante en el año 73, donde en la cordillera cantábrica pues no quedaban más de 80, quiero decir, se pensaba que no había lobo, perdón, que no había oso, que no iba a llegar, ¿no? De hecho, vivieron o se recuperaron, se están recuperando en dos núcleos que se pueden ver abajo ahí en ese mapa, dos núcleos muy diferenciados, la población occidental, que es donde están casi todos, 300 de los 350 y aproximadamente 50 en la parte oriental. En principio, no estaban conectados, pero a partir del año 2008 ya se demostró genéticamente, empezaron a que ese pasillo, ese canal de corredor interpoblacional, pues sí, por ahí se movían los osos y de hecho empezaron en 2008, antes no se tenía constancia, a aparecer en la parte oriental machos occidentales y hembras, hijos de machos occidentales y hembras orientales. En el Pirineo, el último oso puro ibérico, pirenaico en este caso, es Camil, que es ese gran macho que arriba aparece en la foto, que murió en el año 2010. Y luego la verdad que ha habido un vacío tremendo, ha habido que traer osos de Europa para repoblar y a día de hoy, pues bueno, afortunadamente, pues ya digo, ese sería un poco el mapa de distribución a la derecha. Se está recuperando, hombre, ya lo creo, estamos hablando de 52 en el último censo. Es verdad que en la parte, digamos que en los pocos o donde más se está recuperando es en la parte central, el Pirineo central, pero bueno, se empiezan a recuperar también en los dos, las otras poblaciones. ¿Y dónde veros sopardo en España? Bueno, pues aquí os he puesto los principales sitios donde poder verlos. Y en color rojo he indicado en aquellos sitios donde además podéis hacerlo gracias bueno, pues agencias de viajes como GoWiLife, pero sobre todo eso es gracias a que existen empresas locales de ecoturismo que son los que al fin y al cabo hacen posible la actividad que están ahí día a día y que organizan estas salidas y que luego, pues muchas veces después de la mano de GoWiLife pues se realiza con guías locales. Digo, en rojo he puesto los espacios naturales que en principio cuentan con empresas. Por ejemplo, en la montaña Palantina es el mejor sitio de la población oriental para verlo, pero a día de hoy en principio digamos que no se fomenta la observación de oso como actividad. Y algunas imágenes, esta es una imagen de Pirineos, esta es una imagen del Alto Pirineo, del Parque Natural del Alto Pirineo y esa foto quiere decir mucho y es el apego que tienen por el oso en el territorio. Claro, es complicado, tienen una población muy pequeña, es un territorio inmenso y ver un oso es como lo de la aguja y el pajar, es muy complicado, pero es verdad que se respira oso, desde la camiseta de los guías del refugio del Fornet, por ejemplo, que es esta chica, hasta las empresas, en fin, se respira oso, con lo cual es muy de agradecer que la sensación de que te lo puedes encontrar pues aunque es remota está, afortunadamente va subiendo ese porcentaje, pero en cualquier caso basan esa salida de campo sobre todo en la interpretación ambiental que es muy de agradecer en torno al mundo del oso. Esto ya es Cordillera Cantábrica en su miedo y un oso de la Cordillera Cantábrica, un oso visto de forma privilegiada, lo normal es verlo mucho más lejos a través de telescopios de prismáticos, aquí está en la Cordillera Cantábrica, ya digo, este tuvimos la suerte de verlo muy cerca porque había una vaguada, había un barranco que le daba seguridad al oso y nosotros siempre en un punto habilitado, en un punto no observatorio de fauna, pero normalmente se ven algo más retirado, se ve más o menos así a través del telescopio. Fijaros que paisajes de la Cordillera Cantábrica los que hay muñellos o posomiedo, todo esto forma parte del mundo del oso. El lobo ibérico, bueno, a día de hoy no se sabe realmente cuántos hay, hay una estimación de unos 2.500 pero no hay censos oficiales como tal. Es verdad que la inmensa mayoría están en esa línea que es al norte del río Duero y se calcula que hay unas 300 manadas de lobo, el 90% como digo están ahí al norte del Duero y al sur es verdad que también se están desplazando y están creciendo, han llegado incluso a Madrid, a la Sierra de Madrid, a la Sierra de Guadarrama. Pero claro, fijaros cómo estaba el panorama en 1840 cuando era un animal muy bien distribuido. ¿A qué ha ayudado? Quizá el mínimo, el mínimo, por eso pongo ahí lo del peligro, el mínimo fue en el año 68 con unos 300 lobos, no había más en el año 68. Curiosamente, la mayor densidad en aquella época estaba en la Sierra Norte de Sevilla, que luego los últimos lobos andaluces son esos que pongo ahí arriba en el mapa a la derecha como interrogante en la Sierra de Andújar, en este caso, que en el año 2013, digamos que hasta el año 2013 es el último momento en el que hay prueba fehaciente de que había lobo en la Sierra de Andújar. A día de hoy ni se confirma ni se desmiente. Pero bueno, esperemos que recupere ese terreno perdido. Bueno, ahí he puesto unas fechas significativas, por supuesto en el año 68 cuando se abolió con la abolición de la Junta de Extinción de Alimeñas, pero más importante todavía dos años después, en el año 70. ¿Por qué? Porque se le declaró especie cinegética y diréis, hombre, si se le puede cazar no se le hace ningún favor. Sí, se le hizo un favor porque por lo menos tenía un periodo en el que había una veda y no se le podía cazar. Es que con la extinción de Alimeñas eran 365 días al año que se les cazaba, con lo cual se le hizo un favor, entre comillas. En cualquier caso, permitió la recuperación de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente y de todos estos naturalistas ilustres. Y luego, hasta hace muy poquito, hasta el 4 de febrero de 2021, donde no voy a entrar en polémicas, pero aquí sí se aprobó la inclusión en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, con lo cual el lobo, en cuanto salga publicado en el BOE, será una especie no cinegética. Habrá que protegerlo, como por otra parte nos vienen diciendo desde Europa hace muchos años. ¿Dónde ver lobo? Pues lo mismo que antes, ahí he puesto los sitios o los espacios naturales más importantes y en rojo, donde existen empresas. Somido lo he puesto a naranja, porque hay empresas que sobre todo, como es el caso de Somido Experience, grandes profesionales, pero es verdad que se dedican sobre todo al tema del oso, aunque bueno, por supuesto, estando con ellos en el campo, si hay suerte y se puede ver lobo, fantástico. Pero en principio, en cambio, en la Sierra de la Culebra o en Fuentes del Narcea o en la Sierra de Guadarrama o en la Montaña de Riaño, sí hay empresas específicamente para salir a ver lobo. Y fijaros, esta foto, que a estas zonas igual ya a alguno le apetece, es un lechazo fantástico de una marca que se llama Pastando con Lobos y es una familia Zamorana, una familia, ahí está Rosy, abajo en la foto de abajo, Rosy y Alberto con sus hijos, es una familia de ganaderos, son ganaderos en el peor sitio donde se puede ser ganadero, me refiero, están en el epicentro de la densidad lobera, pero simplemente lo hacen bien, ¿vale? Tienen medidas preventivas, que es la base, tienen mastines, salen a pastorear con los ganados, con el ganado en extensivo, mil ovejas los que tienen y por la noche guardan y vigilan las ovejas. Bueno, pues esto les permite además crear esa marca que ellos desarrollan como Pastando con Lobos, que ese es el lechazo de la imagen tan espectacular. Así que desde aquí me aplauso a ellos y a otros tantos ganaderos que con medidas preventivas, lobo y hombre, todos cabemos en la naturaleza, ¿vale? Fijaros qué mirada, eso lo dice todo. Normalmente es como se ve, así, a través de un telescopio y con suerte, porque seguramente de los cinco grandes es el que más cuesta ver, perdón, pero bueno, se ven así, ¿no? En estos paisajes, de estos la montaña de Riaño o la Sierra de la Culebro, ¿no? El paisaje por excelencia donde observar lobos, ¿no? Que aquí es, esta imagen, por ejemplo, es del verano pasado en la Sierra de la Culebra, ¿no? Con Jau, con Javier Talegón, gran amigo. Bueno, pues ahí tenemos cinco lobos persiguiendo a unos ciervos. O estos paisajes donde también ha llegado, que es en la Sierra de Guadarrama y donde también hay empresas, en este caso, en la parte segoviana, por eso ponía, no ponía Madrid, ponía Segovia, porque la Sierra de Guadarrama que tiene las dos vertientes donde se hacen salidas para intentar verlo, que es muy complicado, pero sí, para intentar verlo, es en la parte segoviana, ¿no? Ahí con esa empresa, ¿no? El caso del buitre negro, bueno, pues el caso del buitre negro es, yo creo que el fiel reflejo de lo que le ha ocurrido a los cinco grandes y es como se han recuperado. Fijaros, en el año 66, dos años antes de lo de la eliminación de las juntas de Alimañas, las rapaces se protegieron, también al águila imperial, eso le favorece mucho. Ahora lo contaré. Pero es que en el primer censo, en los años 70, había 206 parejas de buitre negro en toda España. Fijaros cómo se ha reproducido, estamos hablando que a día de hoy más de 2.500, incluso en el año 2017, que es el último censo, pero incluso con datos actuales de Extremadura, tenemos los dos sitios con mayor, con mayores, las mayores poblaciones, las mayores colonias, en el caso de Monfraue, con 376 parejas y 461 en la Sierra de San Pedro. ¿Dónde ver buitre negro en España? Ya digo, todos estos espacios, por ellos, los voy recorriendo, en el libro y los voy explicando y voy contando cómo se hace la observación en cada sitio y bueno, yo creo que está ameno de leer, espero que os guste. Ahí están todos en rojo, los sitios donde se puede ver buitre negro, donde hay empresas que lo hacen. Seguramente la mayor densidad corresponde también a la zona de la Sierra de San Pedro que en cambio, perdón, la mayor densidad es Monfraue porque es más pequeño que la Sierra de San Pedro y más buitres negros. Pero en la Sierra de San Pedro que es muy importante para buitre negro y para aquella imperial no hay empresas de ecoturismo hasta menos donde yo sé que trabaja en la zona. Es una sierra que está entre Cáceres y Badajoz. Y estas imágenes tan bonitas, es un bicho bonito, la verdad que es un bicho muy bonito, inmenso, el más grande, el buitre más grande que tenemos, el pájaro más grande de los que vuelan de punta a punta del ala, me refiero, 2,90, casi 3 metros, ¿vale? No el más, el que tiene más envergadura alar pero no el de mayor peso que esa es la butarda que llega hasta los 18 de los 18 kilos. Y estas fotos, estas imágenes, bueno, pues en Monfragüe con estos paisajes, no solo son los bichos, es que detrás de los bichos están todos estos paisajes que son maravillosos. Ahí al fondo se ve el salto del gitano, la foto anterior también era del salto del gitano y esa portilla que se ve allí es el salto del gitano desde Cerro Gimio en Monfragüe, ¿no? Y normalmente esas fotos preciosas de primer plano que le podrían valer para el carné al buitre pues están hechas desde Haig, ¿no? Estos escondites que es un fenómeno que ha llegado a España, ha irrumpido hace unos años y bueno, pues la verdad es que permite encuentros cercanos y de proximidad como estas imágenes. El paisaje por excelencia, ¿no? En este caso tenemos en Sierra Morena. El águila imperial para ir terminando, el águila imperial, bueno, pues digamos que también también ha recuperado, fijaros, ahí tenéis el dato, En la silueta, he puesto ahí en la cifra en blanco, la silueta de la población. Claro, el 97% de la población mundial está en España, Y un 2% aproximadamente en Portugal y un 1% en Marruecos, donde estuvo, donde desapareció, al igual que en Portugal y donde ha regresado. El primer censo, fijaros, en el año 74, 38 parejas frente a las 520 de la cifra actual. El caso, había una gráfica aquí, perdón, que he puesto del caso de Madrid porque Madrid tiene un caso diferente y es cómo ha crecido exponencialmente hasta el punto de que a día de hoy la Sierra Oeste de Madrid, que ahí lo veis en el mapa, es el punto con la mayor densidad de águila imperial, ¿vale? de España y del mundo porque es un endemismo ibérico y como el mayor porcentaje está en España, pues es lo mismo que decir del mundo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis los principales sitios donde la Sierra de San Pedro de Nuevo tiene un, históricamente tenía la mayor densidad y la mayor población, pero el último dato oficial es de 2006, creo que son 24 parejas, la Sierra Oeste ya están por encima de las 30, incluso estarán por las 35, y en la Sierra de San Pedro es verdad que esa cifra se ha quedado estancada, ¿no? Pero aquí tenéis estos espacios naturales de animales tan emblemáticos como el águila imperial, sobre todo en sitios, en el caso de Monfragüe o en el caso de Doñana, ¿no? Estas imágenes, pues porque al final normalmente se suelen ver así, posadas en postes, ¿no? como esta pareja, o en vuelo, estas actividades de ecoturismo en busca del águila imperial, este joven ahí estás en Doñana, las anteriores eran en la Sierra de Madrid y en Monfragüe, estás en Doñana, y estás en Monfragüe de nuevo, las famosas portillas, ellas no son aves de portilla, no son aves de roca, pero sí les gusta criar en árboles que, bueno, normalmente están cerca de las portillas o a veces, ¿no? Y para terminar, pues con nuestro amigo el lince ibérico. Cinco minutos, Alfonso. Sí, sí, lince ibérico en el año 2019, bueno, pues la verdad es que, como digo, ha crecido, ha crecido afortunadamente, se ha metido mucho dinero, se ha metido muchos estudios, el antes y el después, pues ahí tenéis el mapa de la distribución, ¿no? En los años 60, no hay que remontarse mucho más, fijaros en el año 60 cómo estaba distribuido, y en el año 2016 cómo ha ido recuperando y el mapa que tenéis arriba a color un poco las poblaciones actuales, quiero decir. Bueno, el cambio radical es en el año 2002 cuando se hace el primer censo, ya olía a que había pocos, pero efectivamente se confirma que hay 94 y que además están muy localizados y muy separados, ¿vale? En la zona de Andújar, y Cardeña y en la zona de Doñana. A partir de ahí Europa dice, no podemos dejar marchar este animal y llegan los famosos Life, primero Liber Lince para recuperar la población del Lince y ahora este año, el año pasado, hasta el año 2024 por lo menos, estará el Life Link Connect para conectar estos núcleos de una vez que ya se ha recuperado en diferentes zonas donde estaba, pues para recuperar y permitir que se conecten. A día de hoy o del año pasado, el último censo, 894 linces, ¿vale? De esos 583 en libertad porque hay otros que están en los cinco centros de recuperación de la especie y de cría, que hay cuatro en España y uno en Portugal, que es donde están trabajando por ahí, por eso he puesto ahí esos porcentajes, que luego son los que se realizan para estas sueltas. Bueno, y los territorios linceros, hay más, afortunadamente, afortunadamente, cada vez más, pero estos sitios donde poder ver a los linces, ¿no? Este precioso felino. Es verdad que por papeletas y por cantidad de empresas, donde más hay es en la Sierra de Andújar, por papeletas digo para poder tener más posibilidad de verlo, ¿no? Y en Doñana. Normalmente se ve así, a través del telescopio, ¿eh? Así, ahí no se aprecia, pero bueno, lleva un conejo en la boca, ¿vale? Así digo, lejos, ahí está corriendo, está lincesa por los bolos de granito en Andújar. Digo así porque a veces también se ve movido, ¿no? Por la distancia y porque además es un bicho que, bueno, que sale a unas horas como el lobo y como el oso, pues a unas horas en las que ya cuesta al ojo diferenciar algo porque hay muy poca luz y a la cámara pues le cuesta también hacer buenas fotos, ¿no? Este es un encuentro memorable que tuve en Doñana, en un viaje con la comodidad, precisamente, de esta pareja de dardo y guadalquivir seguramente era la hembra, ¿no? Y se suele ver así también si hay suerte, si hay suerte porque igual que el lobo es el más complicado de ver y el que más lejos lo vamos a ver, seguramente, el oso seguramente también es un bicho que se ve muy lejos o bastante lejos y el lince lo puedes ver muy lejos o lo puedes ver cerca. Si tienes la suerte de verla cerca, digamos que es el más confiado, ¿vale? Mientras no te comas su alimento, en principio, nos vamos a llevar bien. A partir de ahí, bueno, pues digamos que es el más confiado y te puedes llevar imágenes y momentos imborrables como este de la sierra de Andújar, aquí tenemos otro ejemplar en Andújar, o este de Doñana. Se ve, si os fijáis, arriba en Doñana se hacen en 4x4, es ese concepto safari africano, ¿no? Que arrancaba yo al principio de la charla. Veis un lince al fondo, debajo del tronco aquel del pino que se ve, ese lince se intuye entre la vegetación, pues es este. Como veis, es confiado. Y esa persona está dentro de un vehículo. Por supuesto, si se te ocurre bajar del vehículo, algo que una empresa de ecoturismo no te dejaría hacer, el bicho se va, sin duda. Bueno, y aquí un poco del paisaje, pues para terminar el paisaje de Doñana y esto es de Sierra Morena, donde poder ver y disfrutar con la observación de los cinco grandes. Muchísimas gracias y bueno, espero haber hecho un pequeño viaje en esta tarde a lo largo de norte a sur por España y a través con el hilo conductor de estos cinco grandes de la fauna ibérica. Esas ilustraciones, por cierto, esas ilustraciones que salían ahí en la última diapositiva son del gran naturalista José Arcas que también están en el libro. Pepe Arcas, un amigo pintor y dibujante y bueno, un hombre del renacimiento. digo que todas las salidas de naturaleza de los cinco grandes ya la tenéis, la semana pasada se publicó la revista, podéis, si no la habéis recibido ya, la revista en PDF, claro, podéis entrar en la web y la podéis descargar porque a partir de abril empezamos con las salidas de naturaleza, con Alfonso Polvorinos por supuesto, con José Carlos de la Fuente, conmigo también y nos hemos olvidado una cosa, Alfonso, no nos he olvidado, el jueves vamos a hablar de ella, pero digo, para rematar los grandes de la fauna ibérica también nos tenemos que meter un poco la cabeza debajo el agua, porque tenemos también los grandes en nuestras costas y en ese proyecto que presentamos el viernes pasado y que se va a llevar a cabo, que ya hacíamos todos los veranos con el lince y las orcas y los cachalotes en la bahía de Algeciras y en el estrecho, pero si quisiéramos hacer también un Big Five de la gran fauna marina, pues empezaríamos en, bueno, probablemente en Cabo de Creus y acabaríamos en Fisterra, ¿no? Sí, a ver, efectivamente, España, hemos hablado de la tierra, pero por supuesto en el mar es muy importante, ahora mismo Tenerife, acaban de nombrar el primer santuario para los cetáceos, una auténtica joya para ir a ver cetáceos, Tarifa también al estrecho de Gibraltar, desde Tarifa, desde Algeciras, que es donde se hacen las salidas, pero por supuesto toda la costa cantábrica con el golfo de Vizcaya, la costa gallega, en fin, es un paraíso para ver muchísimos animales, en este caso debajo del agua, como tú decías. Recuerdo una anécdota, en el año 2005 saqué un libro con el País Aguilar de 50 rutas de ecoturismo por España y me acuerdo que me llamó el coordinador que tenían allí en esa época con mi libro, me llamó para preguntarme si lo de las orcas estaba bien o era un error, cómo iban a haber orcas en... Digo, no, no, que sí, que sí, que están ahí en el estrecho, hombre, acércate y lo verás. O sea que...